¿Por qué y a costa de qué subirá el precio de última? Si alguna vez te ha interesado la economía, seguro que has oído hablar de la ley de la oferta y la demanda. Es lo que rige el precio de cualquier producto. Si hay más compradores que bienes en el mercado, el precio sube. Si ocurre lo contrario, el precio baja. El precio de última, así como el de otros criptoactivos, también está sujeto a esta ley. Imagina cualquier recurso valioso como diamantes, gas natural o petróleo. No todos los países tienen este recurso, así que lo compran a otras naciones. Así, por ejemplo, tienen que comprar petróleo a los Emiratos Árabes Unidos, lo que crea una demanda. Por supuesto, los exportadores tienen la tentación de producir tanto petróleo como sea posible y vender tanto como sea posible, pero nos damos cuenta de que si se produce demasiado, la oferta superará la demanda y el precio caerá y el recurso puede agotarse rápidamente. Los países exportadores de petróleo firmaron un acuerdo y existía una organización de la OPEP que debía vigilar el cumplimiento del acuerdo y regular la producción de petróleo. Y todo iba bien y los precios eran altos. En cuanto se rompió el tratado, toda esta hermosa estructura se derrumbó rápidamente junto con los precios del petróleo. Última se encuentra ahora en condiciones similares a las del petróleo en los días dorados del mercado. La oferta es limitada, por lo que el exceso de oferta es imposible. La demanda del token crece a medida que se desarrolla la infraestructura de Última. Se expande su comunidad y crece su uso masivo. La minería de nuevos tokens está habilitada por una tecnología única, DeFiU. Por cierto, a diferencia del contrato de petróleo, la blockchain y el contrato inteligente son seguros porque es físicamente imposible romperlo. La tecnología blockchain garantiza la firmeza y seguridad del contrato. Entonces, ¿de qué depende el precio de Última? Depende de varios factores, técnicos e infraestructurales. En primer lugar, según la estrategia de Halving, se produce una disminución constante de la oferta en la red debido al Halving, la quema de comisiones y el bloqueo de tokens en el pool. Debido a ello, aparecen la escasez y la alta demanda. El segundo grupo de factores está relacionado con el hecho de que Última es un gran proyecto de infraestructura, debido al cual el número de usuarios crece constantemente y ahora alcanza casi los 3 millones de personas. Ellos garantizan una demanda constante.